En este video te mostraré cómo reemplazar la batería en tu llave de Volkswagen Tiguan. Es importante notar que hay dos llaveros para este modelo que se ven casi exactamente iguales, pero son diferentes. Como puedes ver, tengo la luz indicadora aquí en el medio. Hay una que se parece básicamente a esta, pero la luz indicadora está aquí en la esquina superior derecha. Si tienes esa, eso es todo. Esa es la luz indicadora, está en la esquina superior derecha. Eso va a ser un video diferente para ti. Así que ve a revisar la descripción y habrá un enlace que te llevará al video apropiado. Si tu luz indicadora está justo ahí, simplemente sígueme aquí. Todo lo que necesitarás para hacerlo es un destornillador plano normal y una batería CERDONZO32. Si no tienes uno de estos por ahí, no estás seguro de dónde conseguir uno. Ve a mirar el primer enlace en la descripción que te llevará a Amazon, donde puedes encontrar estos a un gran precio. Primer paso, abre la llave. Encuentra esta apertura justo en el medio allí en el área clave, este espacio clave. Simplemente voy a insertar el destornillador de cabeza plana y girar. Y ahora, Songer, hemos empezado a abrir esto. Puedes quitar la parte de arriba y ponerla a un lado. Usando de nuevo el destornillador de cabeza plana en esta área clave. Ahora vamos a empujarlo y sostenerlo de alguna manera en la parte superior de la cara del llavero y solo haz palanca. Allá vamos. Algo así como empujando desde dentro hasta que empieces a abrir esto. Simplemente puedes separarlo con los dedos. Ahora tenemos acceso a la batería y voy a intervenir. Hay una apertura justo donde está el llavero. Hay un pequeño espacio justo al lado de la batería. Voy a usar la esquina de mi destornillador plano. Bueno, intenta llegar debajo de la batería. Vaya, bien. Solo consigue meterte debajo de la batería e intenta suavemente hacer palanca. Es más fácil si tienes un destornillador más pequeño, pero incluso con uno de este tamaño está bien. Allá vamos. Toma tu nueva batería CERR-232. Cuando la coloques, asegúrate de que el lado positivo que tiene la información y el signo más esté hacia abajo y simplemente encaje eso en su lugar con el lado positivo hacia abajo. Todo lo que necesitamos hacer ahora es volver a armarlo todo. Así que solo coloca estas dos piezas encima. Alínealos y aprieta y esto simplemente se desliza allí. Encaja en su lugar. Si quieres asegurarte de que has hecho todo correctamente, solo presiona un botón y verifica que se encienda esa luz indicadora. Si esto te resultó útil, si te gustó el video, no dudes en darle like o déjame saber en la sección de comentarios. Y si alguna vez necesitas ayuda con otro de tus mandos a distancia, asegúrate de volver a este canal porque te cubriremos con un tutorial justo como este. También puedes obtener esta información y más en nuestro sitio web, forbattery.com.